La filosofía es un conjunto de racionamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos que tratan de explicar las causas y finalidades de la verdad, la realidad, las experiencias y nuestra existencia. Además, se caracteriza por enfatizar el pensamiento crítico, la búsqueda de respuestas lógicas a diversas preguntas y a no aceptar verdades absolutas sobre las cosas que pasan en nuestro entorno. Entre las características más representativas podemos destacar que, primero, no es absoluta, debido a que acepta la crítica y la discusión de los argumentos para acercarse a la verdad de todas las cosas. Segundo, el saber crítico, que a partir del razonamiento las personas se alejan de la ignorancia y se acercan al conocimiento y a la búsqueda de la verdad, replanteando y analizando los argumentos de los conocimientos existentes. Tercero, la metodología, que cuando se realiza un racionamiento lógico en la búsqueda del conocimiento, la filosofía se preocupa tanto de conocer la naturaleza de las cosas y la existencia, así como el método que debe aplicar para llegar a la verdad de estas. Cuarto, es sistemática, ya que organiza las ideas y las verdades a partir de un modelo, principio o verdad y de esta forma se presenta de manera coherente a una serie de ideas acerca de un tema en particular. Quinto, la filosofía parte de una visión crítica, que busca argumentos racionales que correspondan a cualquier incógnita relacionada con la vida y el desarrollo del ser humano. Y para finalizar, es universal, ya que se preocupa por construir un pensamiento común, valiéndose de diversos conocimientos los cuales ayudan a entender la realidad en la que vivimos. Entre las ramas de la filosofía más representativas tenemos la metafísica, que se encarga del estudio de la naturaleza y de cómo se encuentra estructurada la realidad. Además, su objetivo es alcanzar una mayor comprensión empírica del mundo, tratando de conocer la verdad del porqué de las cosas. La lógica filosófica, que es el estudio de los fundamentos de la inferencia válida y la demostración, enteniéndose por inferencia a todo proceso por el cual se deducen conclusiones a partir de una hipótesis. La nociología, que es la que se encarga de analizar el origen de la naturaleza, así como el alcance del conocimiento humano. Además, investiga los conocimientos particulares como el de la física o el de las matemáticas. La ética filosófica, la cual se encarga del estudio de la moral y lo relacionado con la bondad o la maldad de las conductas humanas. Por ende, su enfoque son las acciones humanas y todo lo que se relacione con el bien, el mal, la felicidad, el deber y la vida realizada. La estética filosófica, que es la encargada del estudio de la percepción de la belleza, buscando el porqué algo es bello o feo en un contexto artístico, cultural y social. La filosofía del lenguaje, la cual analiza los aspectos generales y específicos del empleo del lenguaje y los límites a los que éste puede llegar. Y para finalizar, tenemos la epistemología, que es la ciencia que estudia cómo se valida y cómo se genera la sapiencia de las disciplinas y su tarea es analizar los reglamentos que se utilizan para justificar los aportes científicos, considerando los factores psicológicos, sociales e históricos. Para concluir, la filosofía consiste en una reflexión del ser humano en torno a la realidad y a sí mismo. Además, busca acercarse a la verdad mediante cuestionamientos sobre la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje, a través de la evolución y modificación constante de la forma de pensar de las personas en una cultura o sociedad determinada. Y con esto acabamos este video, espero que te haya sido de utilidad todo lo referente a la filosofía. Si te gusta este contenido, suscríbete a mi canal y dale like, me ayudará a seguir creciendo en la plataforma y continuar creando más videos de este estilo. Y bueno, no siendo más me despido, adiós.